¡Chicos! ¡Estamos aquí con Andisita! ¡Hola! ¡Hola, Andisita! ¿Cómo estás? ¡Hola, Leamcito! ¡Estoy bien! ¡Qué bueno, Andisita! Oye, ¿por qué tiraste una foto mía a la basura? ¿Yo? ¿Ya no me quieres? ¡No! ¡Tú tiraste una foto mía a la basura! ¡Diablos! ¡Tú eres el que ya no me quiere! ¡No! ¡Yo te quiero mucho! ¡Estás hermosa, Andisita! ¡Gracias! ¡Vámonos, Andisita! ¡Espérame, espérame! ¡Que tengo que quitar esto! ¿What? ¡Oye! ¡El mío no tenía galletas! ¡Las tiré! ¡Porque me estaba obstruyendo el vaso! ¡Qué extraño! ¡El mío no salió en galletas! ¿Tú y no salió en galletas? ¡No! ¡Por eso dije! ¡What! ¡Qué extraño! Sí, la verdad que sí, qué extraño. Y, Andisita, a ver, cuéntanos qué vamos a hacer en este video. Pues vamos a escapar de la abuela malvada, chicos. Sí, chicos. Y lo vamos a hacer lo más rápido posible. Vamos a romper el récord mundial para ser los primeritos. ¿Verdad, Andisita? Sí, que sí. Pero si te diste cuenta, la abuela se estaba echando peditos. Peditos, ¿no estaba roncando? Oye, ¿ya viste qué bonito gato? Estaba roncando. Ajá. Y de la nada... ¡Ah, guácala, Andisita! Y decía, perdóname. Así la haces tú cuando duermes. ¡Oh, mira! ¡Mira! ¡Hablando de la abuela! Así la haces tú aún cuando no duermes, Andisita. Oye, mira cómo te avienta. ¡Ah! ¡Andisita! Oye, pero ya me estaba atrapando a mí. Ya, ya me atrapó a mí. Pensé que estaba dormida. Me atrapó. Ya por mí. Ya está viniendo. Sí. Madre mía, Willy Wonka. Oye, ¿por qué hay tantas galletas? No sé. O sea, a mí me gustarían muchas galletas, pero si te atrapa, te das cuenta que te quiere dar una galleta. Ah, o sea, es buena, abuelita. Pero, ¿qué tal si la galleta trae algo malo? Madre mía, sí es cierto. ¡Una galleta de oranita! Oye, y hace como pterodáctilo la abuela, ¿eh? ¿En serio? Sí. Se escucha como... No manches, como tú en tu short. Exacto, justo así. A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué? ¿Dónde estás? Oye, 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 ¿pero qué hago? ¿Qué? ¿Por qué? Pásale. Ah, es que tenía que apretar un poquito, ¿verdad? Ay, ¿no la apretaste? No, no la apretí. No puede ser, Andisita. Vente aquí te espero con la lechita y las galletitas. Ok, ala, ya se me atojeron unas galletitas. Ah, José, a mí también unas chokis. Ala, qué rico. Chicos, las chokis son mis favoritas, la verdad. A ver, Andisita. Chokis o triquitraques. Ay, chokis, obviamente. ¿En serio? ¿Qué pregunta es esa? Ala, no sé, chicos. Dejen en nuestros comentarios qué prefieren ustedes, chokis o triquitraques. Bueno, capaz sí no saben cuáles son las triquitraques, ¿no? ¿O sea? No. Bueno, quién sabe, no sé. Bueno, quién sabe, sí, quién sabe. A lo mejor y no saben. Capaz sí no. Capaz sí solo están en México, ¿verdad? No las ubican. No lo sé, la verdad, pero tal vez sí no las ubican, chicos. Pero... Las chokis sí son mundiales, ¿verdad? Sí, international. International. Ah, hijo. Andisita, corre. ¿Te atrapó el láser? Me atrapó el láser. ¿What? Andisita, si tú eres repro. Yo soy repro, chicos, pero estoy cansada, la verdad. ¿Ya estás cansada? ¿Por qué? ¿Qué hora es en tu país, Andisita? Son las doce de la noche, chicos. Ah, Andisita, qué madrugadora eres, ¿eh? O sea, mañana voy a la escuela. Tengo que ya estar durmiendo. No, Panchis, oye, ¿qué onda? ¿Por qué ahora estamos en una lava? Estamos en la casa de la abuela. ¿What? ¿Por qué? Y ahora esto es como un calabozo, ¿no? Sí, son gaysers. ¿Cómo se llaman esos? Ay, me salvaste, ¿viste? No, no vi. ¿Cómo te salvé? Iba caminando encima de ti. ¡Ah! No, Alancito. Ay, te lo tiré a ti también. ¡No! ¡Ah! A mí también me lo tiró esa chamaquita. Esa chamaquita. La... ¿Cómo se llama? Baby So... ¡Ah! Baby So... Miren, esta chica se llama Calva. Calva. Como yo cuando pierdo. Calva. Yo quiero verla. Quiero conocer a la señora Calva. Ven, 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 ven. Pero no está Calva. ¿Calva? Pero... Pero miren, a ver. A ver si la encontramos. Vamos, chicos. Calva. Calva. Allá va. Allá va la Calva, sí es cierto. ¡Ah! Mira, es como Barry. Es exactamente lo mismo que Barry. ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí está. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Calva! ¡Con permiso! Calva. ¡Ah, la bestia! ¡Va muy rápido la bula! ¡Va muy rápido, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vente, vente, vente! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, my God! Oye, qué bonitas plantitas. Sí, la verdad que se ve muy bonito esta partecita, ¿eh? Oye, ¿necesita el lugar secreto? No creo que haya el lugar secreto. A ver. No me voy a alejar, ¿eh? No se ve que haya el lugar secreto aquí, chicos. Ah, pero mira esta galleta magnífica. Es como galleta, no sé, es como una galleta. Me recuerda a Avatar, la película. ¿Por lo azul? Sí. Vente, Andesita. A ver, vamos, vamos, vamos. A ver. ¡Ay, qué! ¿Cómo pude querer la parte más fácil del mapa, Andesita? Y ahora, pues, que te digo... Se me está quitando lo pro por jugar contigo, Andesita. No me culpes a mí de tus desgracias. No es cierto, Andesita. Mira, abrázame. Ah, abrázame, Andesita. ¡Oh, mira! Las carreritas contra la abuela, Andesita. Prefirió las carreritas con la abuela que abrazarme. ¡Hombres! ¡Vámonos! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Una, dos y... ¡Hombre, Andesita! Vienes muy atrás, ¿eh? No, hombre. No, hombre. Pero ahora te voy a ganar, vas a ver. ¿Sí? ¿Sabes? Te veo gracioso porque te veo flotando a ti. ¿Ah, sí? No puedo ver tu cochecito. ¡Andesita, la abuela va todo, ¿gaz? ¿Qué onda? Y te ves muy gracioso. Sí, igual la mía está muy, muy rápida. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! De hecho, casi me rebasa la mía, abuela. ¡Uy, uy! ¡Hombre, la mía ya está atrás! Sí, yo creo que ya también la dejé atrás. No estoy seguro. A ver, ahí voy. Ya estoy cerca de ti, Leamcito. ¡Andesita! ¿Crees que estamos cerca de romper el récord mundial? ¿Tú crees? Yo digo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Lo estamos haciendo muy rápido. Llevamos exactamente apenas seis minutos, Andesita. ¡Ah! Ok. O sea que estamos a punto de romper el récord mundial. ¡Ah! ¿Qué pasó, Andesita? ¡No me digas! ¡No, no, no! ¡Ay, me asustas, Andesita! Yo no me caí. Oye, ¿y aquí qué show? ¡Ah! ¡Galletas gratis! ¡A ver! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Yo quiero galletas gratis! ¡Ay, se me ha ido divertido esto! ¡Oh, mágena, chicos! ¡A la fecha! Pero es que... O sea, ve. Ve todo esto. ¡A la, son muchas galletas! ¡Oh, no más! ¡Son muchas galletas! ¡Un cambio de galletas, sí es cierto! ¡Son muchas galletas! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Leamsito! ¡Ay, Andesita! Tenían veneno las galletas. ¡Ay, Leamsito! Estaban caducadas. Estaban caducadas las galletas, chicos. Sí, perdonen, mis chicos. Le hizo mal a Leamsito y tuvo que ir al baño y... Sí, perdonen, mis chiquillos. Le hicieron mal las galletas, chicos. ¿Dónde vas? Pues, ¿para acá? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Creo que me vine a izquierda. ¡A la, pero es que a la derecha dice galletas gratis! ¡A ver! ¡Oh! Habían picos gratis, no galletas. ¡Chale! ¡Te engañó la abuela, eh! Sí, son unos estafadores. ¡No manches, Andesita! ¡Oh, a ver! ¡Oh! ¡Leche! ¡Ay, es leche! ¡Es leche! ¡Con galletitas, ¿no? ¡Ah, qué rico! ¡Ay, qué rico! Pero es una trampa, no caigas en ella, ya caí en una. Es leche cortada. ¿Leche cortada? Sí. ¡Oh! Leche cortada, leche caducada. ¡Ah, ok, ok, ok! Leche caducada. Me quedé así como... Creo que... Creo que no me captó. No, te imaginé como con una tijera cortando la leche. ¡Cortando la leche! ¡Ay, Leancito! A ver, ven. Espérame, que me caí. ¡Ah, te caíste! No, Leancito. ¿Por qué te caís? Vente, vente, vente. Voy, voy, voy. Ya estoy aquí, Andesita. Una, dos, y... ¡Ah! ¡Uhú! ¡Perfecto! ¡Hola! ¡Eso, Andesita! Somos buenos, eh. Mira hacia arriba, dice. A ver, ¿por qué? ¡Hala! ¿Ya viste por qué? ¡Oh! ¡Oh, my God, papus! Esto va a ser épico, papus. ¡Epiquísimo! ¡Epiquísimo! ¡Uhú! Eso, Andesita. ¡Una, dos, y tres! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Me llegaste? Es que me... No, como que me caí. ¡Ay, te fuiste todo hasta abajo! ¡Me fuiste todo hasta abajo! No te preocupes que ahorita te alcanzo el fa... A ver, te veo aquí. Ahora, una, dos, y... ¡Ah! ¡Ay, perdón! ¡Ay, yo también me fuiste todo hasta abajo! ¡No, Leancito! ¡Ah! Leancito, miren, ahí vemos a Leancito. Esa bolita que vemos ahí es Leancito. Ahí viene Leancito. ¿Me estás diciendo gordo? No. Ah. Vamos, Leancito. Te estoy diciendo bolita bonita. Ay, gracias, Andesita. Eres muy romántica. De gordo de amor. ¡Ojo! Espera, ¿qué dices tú en laberinto? ¡Espérate! ¡Ya no te vas! ¡Ya me fui, Andesita! Perdóname, es que tengo miedo de la abuela. ¿Por qué antes de esto siempre me dejas? Andesita, no, ven. Siempre me dejas. ¿Qué pasa? Si todavía te digo, ven, espérame. Y sigue corriendo. No, es para acá, Andesita. No es cierto, era para ti, ¿verdad? Sí, vete para allá, vete para allá. Eso te pasa. Eso me pasa por mal amigo. Eso te pasa por mal amigo. ¿Ah? ¿Mal amigo? Tú lo dijiste primero. No, Andesita, yo te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Ay, qué romántica es. A ver, Andesita, pero ya me perdí. ¿A dónde tengo que ir? A ver, yo creo que te puedo ver desde aquí. Derecho, derecho, derecho. Ok, ¿cómo me puedes ver? Derecha. ¿Derecha? ¿Palanca? Izquierda, palanca y ahí ya. Oh, Andesita, qué genia. Sí. ¿Qué lista? A ver, oye, qué bonito paisaje. Uh, qué bonita cascada. Se ve rica el agua, ¿eh? Es como el patio de la abuela, ¿verdad? Pero qué patiesote, la verdad, ¿eh? Sí, ¿verdad? O estamos, o nosotros estamos muy chiquitos. Eh, sí es cierto. Yo creo que las galletas nos encogieron, ¿eh? Sí, es cierto, ¿eh? Porque, miren los gnomos, están gigantescos. Sí, demasiado grandes. De hecho, ¿sabes que a mí me dan miedo los gnomos? ¿Qué? ¿Me dan miedo los gnomos? ¿Te dan miedo los gnomos? Sí. ¿Por qué? Porque están bien feos. Mira, luego, en la noche parpadean. Dicen que si ves un gnomo a las 3 de la mañana, parpadea y te habla. Y te dice, hola. Yo le voy a decir, oye, cuate, me traes una galleta. Oye, cuate. A ver, ojo. Robarme galleta. A ver. Andesita. Guardiános de la galleta. Robamos la galleta. Nos robamos la galleta misteriosa, chicos. ¿Ya viste lo que le estás aventando? Sí, le estamos aventando dientes. Dientes, chicos. Es su dentadura. No puede ser. Pilas de las dentaduras de los abuelitos. ¡Qué culo! Oye, pero hay unas abuelotas. A la bestia, sí. Están muy grandes estas abuelotas. Y las derribas como con 3, este, dentaduras. Ah, 3 dentaduras. Con 3 dentazos. Sí, con 3 dentaduras. A ver, una, dos, tres. Sí, con 3 las derribas. Como con 3 mordidas, ¿no? 3 mordidas a la abuela. ¡Muérdela, abuela! ¡Muérdela! ¿Cómo es, abuelita? ¡Muérdela, abuela! ¡Fuchi! ¡Fuchi! Abuela, me caes muy bien. La verdad, te quiero mucho. Pero es que me quisiste dar a una galleta que estaba caducada. Y leche cortada, abuelita. Y leche cortada. Y la verdad, eso hace que vaya al baño. Y pues, como que no me gusta, ¿verdad? Oye, Andesita, ¿pero qué crees? ¡Fuchi! ¿Ah, sigues diciendo la abuela? Ah, perdón. Ay, pero ya lo acabo, ya lo acabo de... Sí, 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 pensé que ya lo habían vencido. Chicos, antes de que se me olvide, le voy a mandar un saludo a su gigante A. Daniela, Michelle, Vanessa, Debo Sharay y Yamila. Muchas gracias por ver mis videos A. Y YouTube. Si te gusta el video, dale like al video. Bueno, pues ahora sí, sigamos con el nivel. A ver, Leavsito. A ver, Andesita. Tenemos que irnos de aquí. ¿A dónde? A nuestra casa. Oh, ya podemos salir. Oye, ¿por qué no puedo saltar? No puedes saltar. No, estoy buggeado. Estás, 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 estás. Estás cansado ya, de seguro, ¿eh, Leavsito? Sí, yo creo que sí. Sí, Leavsito se ve... ¡Estás flotando! Sí, te ves chistosa, Susita. Te ves flotando. Oye, mira, mira por allá. Estás tú en grande, ¿verdad? Sí. ¡Qué cool detalle! Oye, mira, nuestras llantas son de galletas. Ah, son galletas. Son galletas. Yo quiero galletas, dame galletas. ¡Qué cool, no puede ser! ¡Qué genial, chicos! Leavsito, ¿pero qué está pasando? Andesita, no sé por qué no se le transportamos a este mapa. Chicos, ¿qué pasó? Tanta galleta ya nos está haciendo alucinar. Sí, ¿eh, chicos? No coman tantas galletas, que puede ser malo. Sí, mucho azúcar. Pero, ok, vamos a seguir estas. Espera, Leavsito, tengo frío. ¿Tienes frío? A ver. Tengo frío. Quiero calentarme. Quiero calentarme las nachas porque tengo frío. Haz unos... ¿Cómo se llaman? No, bolobanes. Bolobanes. Unos bombones. Ah, qué rico. Un bolobán. Creo que la mayoría... ¡Ay, Leavsita, no te acerques mucho! Eso pasa cuando te acercas mucho al fuego. Por eso no hay que tocar el fuego, chicos. Porque si no, te pasa eso. ¿Elo? A ver, Leavsito. A ver, ya me calenté mucho. Perdón, Leavsita. Ahora sí, vamos, vamos. ¿Qué dice? Encuentra la palanca, Leavsita. Una palanca. No, una palanca. Un crowbar. Tenemos que encontrar un crowbar, chicos. Un crowbar. ¿Qué es un crowbar? Es como una... ¿Palanca? Es que sí, ajá. Es como una palanca. Es como tipo de herramienta o algo así. Creo que la he encontrado, Leavsita. No. No es una palanca como tal, Leavsito. ¿No? Es una crowbar. Es que ¿qué es una crowbar? No sé. Pues es una cosa como para hacer presión. ¡Aquí está, aquí está, aquí está! A ver, a ver. ¿Dónde? Aquí está. Este es un crowbar. Ah, ya la vi, ya la vi acá, mira. Ahí está. Ah, tú la tienes diferente. Ok, vamos. Ok, mira, mira. A ver. Vamos, chicos, vamos. Ahora sí, con esta podemos quitar la madera. Qué genia eres, Andesita. Vamos, vamos, vamos. Vaya máquina bárbara. Tíguete, tíguete. ¿Ojo? ¿Hello? ¿Ojo? ¡Qué boludo! ¿Qué? ¿Qué? A ver, Andesita, ¿ahora qué hay que hacer? Ok, ah, ok. Tenemos que usarlo como puente. A ver. O sea, agarras los cubitos y los vas poniendo. Ok, chicos, perfecto, ¿eh? Perfecto. ¡Ay, ya! Qué épico, chicos. Qué épico. Se ve muy genial esto. A ver, vamos, vamos. ¡Ay! ¿Cuántos llevas, Andesita? ¿Tres? ¡No! ¡Andesita, acuérdate del mío! ¡Ay, Lamsito! ¡Ay, me desacomodaste los míos! ¡Ay, Lamsito! Pues tú andas saltando encima de mí. Es cierto, Andesita. Sí es cierto. Vete, Andesita. Ya te hice el caminito. No, pues yo no lo puedo ver. ¡Mírame! ¡Tengo que hacer! Oye. Ahora que lo pienso. Ajá. ¿Se puede subir aquí? ¡Ay, Lamsito! ¿Te empujé? ¡Mira! Ah, no, no se puede. ¿Te puedes qué? ¿A subir para allá? Ah. No, pero ya vi que no se puede. Me he estado cool. Vente, vente. ¡Ah! A ver, ¿qué dices? Salta a los lirios de agua, Andesita. Sí, pero se bajan, ¿eh? Así que ten cuidado. ¡Oh, es cierto! Ya se está bajando. ¡Espérate! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Tienes el arte de caminar por el agua. Tengo el arte de caminar por el agua, Lamsito. ¿Eh? ¿Y esto? ¡Ojo! Chicos, esto es un lugar secreto. A ver, espérate. Pero no, porque mira, ¿puedes venir para acá? No creo que puedas venir para allá. ¿Cómo no? Mira. A ver. Show me. Enséñame. Espérame, 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 espérame. A ver, súbete, súbete a mí, súbete a mí. ¡Oh, es cierto! ¡Ah, no se puede, Andesita! No, no puedes. Pero mira, es un lugar secreto. Sí, es dice... Vamos, vamos, vente, vente. Vamos al tubo, a ver. ¡Oh! ¡Ay! ¿Escucharon gritos, verdad? Sí, se escucharon. ¡Ah! Izquierda o derecha. ¡Ah! Mejor a la derecha. ¿Ustedes qué creen, chicos? Izquierda, obviamente. Izquierda, a ver. ¡Ah, mira, es que tiene una llave! ¡Oh! ¿Qué te pasó? ¡Ay, Andesita, ¿qué te pasa? ¿Por qué me culpas a mí? Pues no me avisaste. Perdón, seguí en shock. A ver. Oye, pero entonces la llave. No, pues yo no sé. Yo me voy por el otro lado. Pero vámonos a la derecha. Si no necesitamos la llave, no hay por qué ir para allá todavía. Sí, sí, sí. Vamos, Glavsito. A ver. ¡Vamos! ¿Hello? ¿Hola, amiguitos? ¡Hello! ¡Ah, mira! Pues nada más, este... Atravesamos el río por debajo, ¿no? ¡Oh, es cierto! Sí, 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 sí. ¿Y aquí qué show? A ver. ¡Oh, canijos! ¡Bruno! ¡Ese es Bruno! ¡We don't talk about Bruno! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh! ¡El señor Bruno nos ha aventado! Nos ha aventado hacia no sé dónde. Abajo, chicos. No puede ser, Andesita. ¿Ya viste lo que dice a la izquierda? Campamento. No puede ser, chicos. Ahora tenemos que escoger la puerta correcta. ¡Oh, my God! Y si no escogemos la puerta correcta, capaz si Bruno salta y nos asusta. ¡Andesita! Tú por la derecha, bueno, tú por la roja y yo por la verde, ¿ok? ¡Andesita, tengo miedo! ¡Listo! ¡Pero la roja es de peligro! ¡No! Pues todas tienen peligro. ¡Listo! ¡Ya dijiste! Ok, no listo. Gracias, Leamsito. ¡Pues me dijiste que pasara por la roja! ¡Ay, chicos! Este Leamsito te dije listo. ¡Para la de tres! ¡Ay, Dios mío! A ver... Pues la roja es la correcta, ¿entonces? Sí, Andesita. La roja es la correcta. ¿Ya ves? No siempre significa peligro. Es cierto, Andesita. Tienes la razón. Muchas gracias por enseñarme a ser una mejor persona. A ver, vamos a continuar. Ten cuidado de no caerte a la cosa tóxica. ¿Ya, Andesita? ¡Cuidado! Soy re pro que te des. A ver, vámonos, Andesita. Te toqué la cosa verde. ¡Ah, tú me estás diciendo que tenga...! ¡Ay, yo también! ¡Ah, pero es que ¿por qué? Por burro. Por burro. Oye, ¿ya viste quién está ahí al fondo? ¡No! ¿Pero qué? ¿Quién está...? ¡Bruno! Chicos, Bruno está... We don't talk about Bruno. Chicos, Bruno está hasta el fondo. Hasta el fondo del mar. Nos está esperando, ¿eh? A ver. A ver, Bruno. Y se está sacudiendo el... ¿Cómo se llama eso que tiene ahí? El gancho. El gancho. Ah, pero no hay que pasar por acá. Es por acá. Mira, ven. Ah, ok. Vamos, vamos, vamos. ¿Un lugar secreto, Andesita? A ver, vamos, vamos, vamos. A ver. ¡Ahora sí! ¡Ojo! ¡Corre! ¡Encuentra la llave y córrese a la puerta roja! ¡Es para acá, Andesita! ¡Ah! ¡Le hagas esto! ¡Sigue las flechas! Ya voy, ya voy. No me alcanza. ¿No me alcanza? Bruno no me alcanza. ¿Tiene problemas? Bruno no me alcanza. Ahí voy. ¿Andesita? ¡Ew! Aquí está la llave. Sí, estoy corriendo para allá. Ah, bueno. Sí, ahí voy, ahí voy. Ay, ay, chicos, está muy cerca de mí. Chicos, está muy cerca. ¿Por qué estas escaleras se ven peligrosas? Está muy cerca de mí. No sube, ¿verdad? Ay, Bruno no sube, pobrecito. Ajá. Bruno no sabe subir escaleras. Yo ya perdí de vista al señor Bruno. Ay, viene atrás de ti, justo atrás de ti. Justo atrás de mí. A ver, Bruno. Andesita, ven. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya traigo la llave rojita aquí. Ah, ya ya pude pasar. Ahí voy yo, ahí voy yo. Que Bruno por ahí viene. Bruno por ahí viene, chicos. A ver, vamos, vamos, vamos. Digi, 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 digi. Digi, 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 digi. A ver, ten cuidado. Soy veloz, mira. Soy veloz. No, yo soy veloz. Ay, ojo con los serruchos. Serrucho. Serrucho. Ojo, ojo. Cuidado, cuidado. Cuidado. Leancito pasando. Andesita, me empujaste. Ay, perdóname. ¿Ah, tú también te serruchaste? Llévame, por favor. No. No, Andesita, te he fallado. Me has fallado, Leancito. Oh my God, papus, esto no va a ser épico, papus. A ver, a ver, con cuidado. Oh my God, papures. Papures, papapures. Listo. Andesita. ¿Te fuiste? Ay, 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 casi me caí. A ver, ¿ahora qué, Andesita? Oh. Espera, ¿qué? No, ¿verdad? ¿No qué? Pásale. No, pero si no puedes pasar por... Ah, sí se puede. Pero mira ese truco. Todo es percepción. Chécate esto, Andesita. ¿Qué? Ah, ya se... Mira, mira, voltea, por favor. Mira, mira, mira. A ver, voltea. ¿Qué pasó? Te estoy viendo. Mira. A ver si llegas más rápido que yo. Soy bárbaro. Hombre. Mira. We don't talk about Bruno. De volón ping pong. A ver, vamos. Oh, no. ¿Qué? Oh, hay que elegir la correcta. Sí, tú primero. Ah. Gracias. ¡Alan, Andesita! No sé si esta sea... No, es la última. Sí, gracias, Andesita. El que ríe el último ríe mejor. No creo. A ver, vamos. A ver, Andesita. We don't talk about Bruno. A ver. Let's go. Crazy, crazy, crazy. Vete, si te esquivo la lava nada más. Sí, porque no me quiero quemar. No me quiero quemar. No me quiero quemar. Uh, es la radiación. Mira, eso es radiación. La radiación. La radiación. ¿Y qué es esto? Son como muchas trampas, Andesita. Son muchas trampas, chicos. No tenemos que tocar eso porque si no... ¡Oh, qué! Leamsito. Leamsito, acabas de salir volando. Saliste volando. ¿Por qué? Eso fue muy épico. ¿Por qué no me haces caso? Perdóname, Andesita. No puede ser. Solo soy un pobre niño. ¡Ah! Pobre niño. Descalabrado. Descalabrado, chicos. ¡Ah! ¡A su mecha! ¡Son cohetes, Andesita! ¡A la mecha! ¡Me voy a poner cualquier cosa! Está difícil, ¿eh? Está difícil. Es que no hay manera para que te quedes quieto, ¿sabes? ¡Ah, es que...! Ajá, exacto. ¡Ah, es cierto! ¡Ah! ¡Ay, no se vale! No sé cómo pase. A ver. ¡Vámonos! ¡Sin parar! ¡Sin parar, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen tip! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uh! ¡A ver! ¿Qué hay que hacer? No sé, pues pasar, ¿no? ¡Serrucho! ¡Andesita! ¡Me serrucharon! ¡Lo serrucharon a Leamcito! ¿Cómo le hago, Andesita? Pues... ¡Andesita! ¡Leamcito! ¡Vamos, vamos! ¡Es que Andesita está muy difícil! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias, Andesita! ¡Muchas gracias por tu apoyo! ¡Eres la mejor! ¡Vamos! ¡Es mi apoyo! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, me asusté, perdón! ¡Vamos a tener una! ¡Ay, Leamcito! ¡Ay, Leamcito ya me había aventado! ¡No, siempre me dejas, Leamcito! ¡No, Leamcito! ¡Leamcito se pasa, ¿verdad, chicos? ¡No, Necita! ¡A veces, a veces se pasa! A ver, vamos. Y a picar el botonation. ¿Hello? 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 ¿Por qué hay muchas celdas? Oye, hay una llave aquí. ¡Oh, la llave, a ver! Acabo de agarrar una llave. Yo también. ¿Por qué? Oye, sí, ¿por qué son celdas? ¡Ah, hay que salvarlo! ¡Vente, Leamito! ¡Ah, mira! Espera. ¿Ah, soy yo? Ah, pensé que era yo. ¡Ay, sí, sí! ¡Oh, está tan fuerte que puede abrir! ¿Para romper la puerta? ¡Qué épico, ¿no? Pensé que iba a romper la puerta. Hubiera estado mejor. Pero no, nada más la abrió, chicos. La abrió. ¡Oh! La abrió. ¿Y aquí qué? Ok, ok, ok. ¿Más picos o no? ¿Sabes qué, Andesita? Siento que debe haber como lugares secretos. Porque si ves el muñeco que no... El que tenía la llave al inicio. Ajá. Siento que con esa llave verde podríamos abrir esa puerta llave verde. ¿Tú qué opinas? Sí, es cierto, ¿verdad? Pero es que... Ve, nos acercamos al muñeco y nos agarró enseguida. Debe haber alguna forma de vencerlo, Andesita. ¿No crees? Mira, Andesita, dice que escribe, mire. Pero mira, me voy por toda la esquina, por toda la orillita. Sí, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Son como panes. Parece un pan. A ver. No es un pan, ¿verdad? Es como un queso, ¿no? No, no es un pan. No sé, parece pan. ¿Hello? No me digan que tenemos que nadar aquí. Ya me metí. Pues sí. A ver, vámonos. Vámonos, vámonos, chicos. Ah, cómo me encanta nadar aquí, Andesita. Sí, la verdad que a mí también. Qué agua tan refrescante, ¿verdad? Se ve rica el agua, eh. La verdad, se ve muy rica el agua. Y miren, mi sombra no se me ve las... No se me ve... ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ah, no había visto. Me aplasta. ¡Ay, ay, sí es cierto! No se me ve la cabeza, solo las orejas. ¿Puedes pasar por arriba o no? Ah, no, no puedes. No. Pero bueno, no te aplasta total. Este sí, así que cuidado. Ajá. Oh, my God, no sabía. Ok, vamos a subir. Ya llevamos mucho tiempo debajo del agua. Ya me estoy quedando sin... ¡Oh, sumé, Andesita! ¡Dime mañana! ¡Cuidado! Porque te van a hacer quesadilla. De hecho, sí, casi me hacen quesadilla. Te hacen quesadilla. A ver, vamos. Vamos. Uno, dos. Perfecto. Ya salimos del agua tóxica. Pero no nos pasó nada. Solo corre, dice. Que acaba de pasar. Te lo juro que... Me pasó exactamente lo mismo que a ti. Mi cerebro no procesó rápido. El mío está un poco. Chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te caíste? Leóncito, aviéntate. ¿Ah, sí? Sí, aviéntate. Imagínate tener que... Caminar todo, ¿verdad? Eh, oye. ¿Eh? ¿Hola? No sé qué me pasó. Ay, no sé qué me pasó. ¿Hello? Ok, vámonos. Vámonos, vámonos. Este lugar está muy chico. Me está dando... ¿La astrofobia? ¿La astrofobia? No, andita, no. Sálvate, vente. Están muy chicas. Las paredes están muy chicas. Ok, ahora sí. Ay, ¿pero qué es esto? Ay. ¿Qué onda? ¿Son patitos de hule? Ah, no. Ah, no. Son barriles. Pensé que eran patitos de hule. Patitos de hule. Ah, huy. Hay un ventilador. Ah, ok. Hay un ventilador. Ya decía yo, ¿qué show? Ten cuidado, ten cuidado. Roblox Bunker Toxic Zone. ¿Qué dicen, Chandecita? Pues zona tóxica, así que tengan cuidado. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos. ¿Qué pasó, Chandecita? Si está difícil, ¿eh? Está difícil. Está difícil, pero no imposible, chicos. Así es, chicos. Nada es imposible. Nunca se rindan, siguen sus sueños. Cuidado con la lava. ¡No! Ay, Lanzito. Solo escuché. Es que me empujaste, Lanzita. ¿Cómo te voy a empujar? Si yo vengo como a tres metros de ti. ¿No? No. ¿No? Veníamos juntitos, Lanzita. Ay, ¿en serio? Hacemos el uno para el otro. A ver, venga, apúrate. A ver, voy. Oh, you're so cute. Gracias, Lanzita. Vamos, vamos. Ay, no, las bombas. Ay, oye, estas bombas. Estas bombitas se parecen a las de Nemo. Ah, sí, es cierto. Cuando, iba a decir, cuando están en el océano. Pues, obviamente, ¿verdad? Pues, obviamente, ¿verdad? Nemo, que estén en el aire. Cuando están con el tiburón Bruce. Bruce, Bruce, Bruce. A ver. Ay, 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 Lanzita. Oye, pero qué bonito color tienen estas bombitas, ¿eh? Está girando, ¿verdad? Oye, ¿hay algo así? No, me dieron las bombitas. ¿Hay algo así? O sea, un, ¿cómo se dice? Un, este, un puente. Un puente. Ajá. Que va girando y, obviamente, te deja de empujarme. No, no. No te estaba empujando, quería pasar. Tienes tus intenciones. No, te lo juro que quería pasar, Lanzita. ¿Qué te pasó? Vamos, es que desaparecen. ¿Quién? Las. A los bloques, sí. Pues, ahí dice arriba a la izquierda. Pasa a los bloques que desaparecen. Ah, perdón. Es que no leí. Ay, Anisita. Ah, sí, que aquí, aquí en el, ¿cómo se llama? No sé. El museo de cera, hay un puente así, que cruzas y se está moviendo y sientes que te estás cayendo. Oh, es cierto. Pero no te caes. O sea, en verdad no te caes, chicos. Pero tú sí, o sea, el cerebro está tan crazy que sientes que sí te caes. Es cierto, Anisita. Pero no, no te estás caiendo, no te estás moviendo. Lo recuerdo. Está genial eso. Deberíamos ir. Deberíamos ir, ¿verdad? Ay, casi piso esto. A ver, con cuidado. Oh, my God, papus, esto va a ser épico, papus. Vamos, vamos. El juego está tan pesado que se me traba la pese a ti, ¿no? No. A ver, ¿y aquí? ¿Qué es esto? ¿Un coche? Dice, eh, dice a la izquierda en grande. Súbete al elevador. A ver, apretamos el. Ajá. Apurar, porque el amsito no me espera. Andisita, es que cada quien tiene su elevador, Andisita. Ah. Perdóname, Andisita. Ah. ¿Me perdonas? ¿Te perdono? Sí. Te perdono, el amsito. Gracias, Andisita. Uy, pero ¿cuánto dura? Ah, eso está largo, ¿verdad? Está largo. Ok, mientras vamos a contar una historia. Una vez cuando estaba en primaria. Ajá. No, no sé. Ah, yo quería saber la historia. No manches. Ya me había hasta acomodado. Ay, a ver. Uh. Ojo, carreritas, Andisita, Andisita. Carreritas. Te voy a humillar, eh. Uh, uh, uh. Carreritas, chicos. Vamos a hacer carreritas con el Bruno. Oye, no sé cuál le tú llevas ventaja. Ni-o, 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 ni-o. Oye, ¿no puedo girar? ¿No? ¿No? Ni-o, ni-o. No puedes girar, el amsito. Ya, ya puedo, ya puedo. Ok, el amsito. Vamos, vamos, vamos. Por eso me ganó. Pero ahora tienes que ganarle a Bruno Claro que puedo ganarle a Bruno Ay, ya le gané a Bruno A Bruno Mars Bruno Mars Oye Ojo, mande ¿Y acá dónde vamos? ¿Vamos a la casa? ¿La casa? ¿Te acuerdas al principio? Oh, sí, ¿te acuerdas? Vienes flotando, me da mucha risa Perdóname Ven, 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 ven A ver, a ver, a ver, sí, sí, sí Vamos a la tirolesa, ¿dónde está? ¿Acá arriba? Oh, sí, aquí arriba necesitas ¿Qué te pasó? ¿Ahora te fuiste? Me empujaste Ah, pues es que te iba a seguir y me fui Me empujaste y me quedé así pegada en el piso Ay, Andesita Vamos Uy, pero qué bonita casa, ¿eh? Sí, ¿eh? Vamos al inicio Qué bonita casa ¿Hello? A la fogata Es que me está dando frío, ¿eh? La verdad es que me está dando frío Oh, mira, mira Andesita, ya Ven, 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 ven Voy, 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 voy contigo, voy contigo Dice que jales esta palanca, ¿estás lista? A ver, voy Ayúdame a jalarla, una Una, dos Y tres Ah, gracias, Andesita, eres muy fuerte Ah, Andesito ¿Qué te pasó? Pues es que me empujas ¿Yo te empujé? Sí, me empujas Sí me viste tirada en el piso Qué extraño Me empujas A ver Ay No puede ser A ver dónde está el muñeco No puede ser, Bruno Ay, Bruno Ay, cu ¿Y ahora qué te pasó? Me asustaron los perros, me asustó Bruno A ver, es que Ey, perros Silencio Estamos grabando A ver A ver, dale a Bruno Tengo que volver a hacerlo, Andesita Dale a Bruno, dale a Bruno Es que me apareció ahorita atrás, Andesita A ver, a ver No, pues Con esa cara a mí también me espanta Bruno, ¿eh? Sí, ¿verdad? Déjame decirte Te parece como Mario Hay muchos Brunos We don't talk about Bruno Bruno Ay, me falta creo que uno nada más ¿Ya? ¿Qué? Ya, vencía Bruno, chicos Ay, Andesita, oye ¿Qué? No puedo Es que me sale de la nada Pues es que tienes que estar pendiente y voltear así como ninja Pero, ¿cómo? Tú eres muy pro, yo no Tienes que voltear muy rápido Ayúdame ¿Será que puedo entrar? Ay, no puedo entrar, chicos A ver, vamos a ver Chicos, Lamsito anda peleando con Bruno Y se ve muy gracioso como nada más corre Es que no se vale, me atrapa enseguida Pues es que tienes que ser muy rápido, Lamsito Tú eres muy rápido ¿Qué tan rápido? A ver Muy rápido Tú eres muy rápido, vamos Ya sé cuál es el secreto ¿Cuál es el secreto? Correr derecho No es cierto Lamsito Me atrapó, Andesita, otra vez Lamsito, no puede ser, Lamsito Andesita, y ahora se me bugeó el juego No, Lamsito Sí, Andesita No, ya ves por perder tanto Ah, no, no, ya, 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 ya lo arreglé Por perder tanto, Lamsito Andesita, no Por favor Vamos Te lo prometo que esta vez lo venceré Por ti ¿Por mí? Sí A ver, ¿y si no? ¿Y si no lo ven? Lloro No sé, Andesita, no sé El terror de Veracruz Se despierta Vamos, Lamsito, vamos Tú puedes Vamos, tú puedes Toma esto, Brunito Toma esto, señor Bruno Estoy corriendo en círculos Para que no me salga por la espalda Está bien Usa tu estrategia Gracias, Andesita, eres la mejor A ver Hola, Bruno Señor Bruno Ya casi los ven, Andesita Ay, Andesita Vamos, vamos, vamos Andesita ¡Vamos! No, es que ya no hay Brunos Te debe faltar uno, ¿no? No, me faltan cuatro Vamos, sí puedes, sí puedes Me encontré uno Me faltan tres Dos Uno Uno más Ay, al fin, Andesita Muchas gracias por tu apoyo Eres la mejor, Andesita, del mundo Te va a decir Pues soy la única andesita Y chicos Al fin lo logramos Muchas gracias por ver este video Nos vemos hasta la próxima Chao, chao Estamos atrapados En la casa del abuelo Del abuelo de Op El abuelo de Op La película de Op, ¿verdad? La película de Op Pero tenemos Que hacerlo De dos personas Ah, Steamwork Steamwork Oh, my God Andesita, oye, mira esta foto facherita Aquí, mira Un Roblox en la vida real, ¿eh? Se ve genial, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Hay que hacer nuestros Roblox en Lego Y ponerlos en el jardín Mira, somos una foto así como esta, mira Ay, el señor y la señora Roblox Eso sería genial, Andesita Eso sería genial Muy genial A ver, ok Entonces, ¿qué hay que hacer, Andesita? Oye, ¿y el abuelo? El abuelo no está aquí Mira, pásale, pásale, pásale A ver, listo Te pico el verde, Andesita A ver, a ver, vamos Pensé que te ibas a poner, Andesita Si acabas de decir pico el verde Y vi exactamente cómo hiciste esto Y te saliste No me da risa Andesita Y luego dices que eres bueno No, Andesita, es que ya Perdóname, ya no lo voy a hacer Te lo prometo No, no te creo absolutamente nada Te lo prometí ¿Pero qué es esto? Parecen como lechugas ¿Lechugas? Parecen lechugas de agua Oye, sí, son como rasengans Rasengas, sí ¿Qué? ¿Te pisó? Me... No ¿No? Me toqué el agua Ah, yo también Me dieron un rasenganso Un rasenganso A ver, con cuidado Con cuidado Ahí está Por acá, Andesita Por el lado izquierdo Vente Ah, pues me voy por el lado derecho Ok A ver Bueno Bueno, está bien A ver, ¿puedo escalar por acá o cómo? No creo que puedas escalar por ahí, Lamsito Ven, vamos hacia acá, mira Esta escalera tenebrosa que se ve aquí Hay un botón arriba entonces, ¿no? Sí, sí, sí Oh, ¿lo picas y paso? Ah, sí, es cierto A ver, ya lo estoy picando Listo, ahora te abro yo a ti Vente Ok Ahí está, perfecto Gracias Ok, vente amiga Ryder De nuevo está Ryder con nosotros ¿Ya viste? Sí Oye, mira Las aspas del este Ah, ¿yo puedo pasar aquí? Se ven No, no puedo Parecen de agua No, no creo que puedas pasar por ahí Sí, parecen gotas de agua, ¿verdad? A ver, a ver ¿Vas tú o voy yo? Eh, va Ryder Ok Ryder Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Tenecita, quítate Tenecita, quítate Interpretó nuestra Quítate Qué grosso Qué malvado eres Es que es Ryder No eres tú No eres tú, bandita No, aún así No, bueno Es tu hija, ¿verdad? Se parece a ti Confío, confío que Ryder No se va a quitar Trae una dona mordida ¿Ya viste? Sí, trae una dona Pensé que era un chufón No, es una dona Ah Ah, falta uno más Va Ryder Confío en Ryder No entiendo Yo también confío en Ryder A ver, ahí va Nos va a ayudar Gracias amiga Ryder Perfecto Ahora nos toca ayudar A nuestra amiga Ryder Toca Ryder ¿Qué pasa si picas espacio? No, no, no sé Es muy malvado ¿Qué, qué, qué? Pues el abuelo ¿Cómo que qué? El abuelo Está enojado el abuelo Ay, sube pillones El abuelo de Up, chicos Ay, yo quería verla Mira, mira esta foto Mira, mira Eh, sí Ya la vi ¿Cuál? La de los Among Us Ah, no No me aparece a mí ¿Sí? Oye, pero el abuelo se atoró Está contigo nada más Sí, por eso ven A ver la foto ¿Qué foto? La de la Among Us Ah, ya la vi Ya los vi No sabía que eran Among Us ¿Ah, sí? Es un Roblox Player Este Corriendo de Among Us Corriendo de Among Us Uy, qué cool Ventilantito, corre Oye, el abuelo se atoró, eh Sí, ya, ya Lo bugué Lo siento, abuelito Mira, mira ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Te digo, no has visto las fotos Esa foto estaba allá atrás Pero ves Se ve muy feo Se ve chistoso, ¿no? No, se ve Tenebrosísimo No, manches Parece un adulto Un cuerpo de bebé Sí, se ve muy raro Mira si parece un BTS ¿Verdad? Muy extraño Ahorita que lo vi de lejos Pensé que era Jungkook O B o algo así ¿En serio? No, BTS es Es hermoso ¿Qué te puedo decir? Andesita, recoge la llave roja Ya agarré la llave Ok, vámonos para allá ahora A ver qué ¿Qué encontramos por aquí? Estuvo como un laberinto, ¿verdad? Mira la tele Aquí podemos ver Aquí podemos Mira Podemos ver nuestros videos Y ponemos el rap de Andesita y Lampcito Sí, que todavía no existe Pero lo vamos a hacer En algún momento, chicos En algún momento lo haremos ¿Cómo podría ser? Ok, ninguna llave Ninguna puerta se abre con esta llave Solo esta puerta amarilla Con el candado rojo gigante, ¿verdad? Sí Vamos Cuidado, cuidado Ya estoy llevando para arriba A nuestra amiga Ryder Ok, nuestra amiga Ryder Pero órale, mija Eso es todo, mi Ryder A ver, a ver Ahora Ryder va a apretar El mismo color para bajar Como que no ha captado Que tiene que soltarlo, ¿verdad? Ay, ay, ay Gracias, Ryder No, me caí Ay, ay, Ryder Apriétalo por mí, por favor Ahí va, ahí va, ahí va, BTS Otra vez No, otra vez, otra vez Sale, sale, sale Ahí está Gracias, gracias Ryder Yo te subo por el rojo Vas, vas, vas Ok Ah, ok Vale, vale, vale Una, dos Y tres Ryder Casi no pasa, ¿verdad? Ok, ya hay Ryder Te está apretando Ahorita te va a apretar el rojo A ver, listo Ahí está Gracias Ahí está, ahí está Ahora sí, a ver Apreto Espera, no Aquí hay un cuarto, mira Estoy bien, no Necesitas una herramienta Que está aquí, agárrala A ver, voy, 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 voy A ver Hola, ¿qué es esto? Una herramienta, misca Una crowbar Crowbar Una crowbar ¿Ví que es el azul, Andesita? Sí, ahí voy Una, dos, sí Gracias, Andesirri Ahí está Ahora yo voy Ok, ok Una A ver Dos Y tripas De pollo Vamos Ryder Si se puede A ver, voy a agarrar mi crowbar Porque capaz si me aparece el abuelo Y... No, es para romper la puerta, Andesita Ah Qué violenta Qué violenta A ver No, what are you doing? Pues es que yo también pasé Yo cre... No, pues no sabía No, pues estás medio No fue evaluado Eso no fue... Eso no me puedes culpar, eh Ok A ver, yo pico el azul Ok, ok, ok Ok, ahí quédense los dos No se muevan Ajá, y ahora cómo picamos el otro Ok, a ver Va primero Ajá, por el rojo Tiene que pasar Ryder Tiene que pasar Ryder Ahí está No, no, no Bueno Al parecer te va a ayudar primero Así que Dale Te dejo picado el rojo Y tú Pasas Ahora viene Ryder Ok, yo le pico el azul Pica el azul O dejamos que se caiga ¿Qué dicen, chicos? No Chicos Díganme en su casa ¿Qué hago? ¿Me quito? Ok ¡No, no! ¡Ay, ya se cayó! Ya no, ya, ya está No puede ser Yo solo hice lo que los chicos dijeron Andesita, eh De seguro en sus casas dijeron No, Lamsito, no seas malvado Deja de ser malvado Es que me posee Lamsito.exe No, pues siempre está Lamsito.exe aquí conmigo A ver, yo pico el azul Ah, no, no, a ver Ok, todavía no, todavía no, todavía no Pícalo, pero Ya, ahí está Listo Ok, ahora van por el rojo Los dos pasan por el rojo Ven, Andesita Amiga Ryder, ven ¡Ryder! No, Ryder, ven aquí Ryder ¡Ah! Ah, pero no brinques Es que, perdón, pues es que Estaba concentrada en mi amiga Ryder A ver, a ver, ahí va A dos, a dos, a dos Ahí está No brinquen, no brinquen Perfecto Pasen, pasen Pasen, pasen ¿Me esperas? Perdón, Andesita Ahí está, ahí está Gracias, gracias Vente, vente, vente Ahí está, vámonos A ver, ok Vámonos, chicos Vámonos A ver Mira, mira, mira Ahí está de cerca ¿Ya ves que sí parece BTS? No parece BTS No, ya habrá viéndolo de cerca, ¿no? Es un rey, ¿no? Es un rey Es, bueno Es el rey de España Es un rey A ver, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Ahora sí Ryder pica el verdecito Eso es todo, mi Ryder Ahí está A ver Ahí está Ahí nos quedamos para que Ryder pueda pasar ¡Mira, aquí está el de los Among Us! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Se ve genial este, chicos, ¿eh? La verdad que sí está muy cool esa foto Este se ve muy, muy... Mira, Ryder nos va a picar los botones Vente Ok, Ryder ¡Gracias, Ryder! Anis Ani 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 Es que ahí se llama Anis Pica tú el otro Para que pase nuestra amiga Anis Ahí está Pase Ani Pues a mí cuando me dijo cómo se llamaba Me dijo Me llamo Ani Ani ¡Ani! Me llamó Ani Casi te dijo O sea, me llamó Ani Me dijo Hola, me llamo Ani Sí suena como a Ryder Sí suena a Ryder ¿Y Ryder por qué no sube? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Me voy a quedar aquí porque conociéndote XC Conociéndote, leancito Mira, este trae la llave roja ¿Y esa llave? ¿De dónde la agarraste, compadre? Ah, voy yo, voy yo, voy yo Ah, sí A ver Pasa, pasa, pasa Gracias, Anis Pasa Oye, hay que vencer al abuelo No ¡Ah! ¡Ah, está atrás de mí! ¡Es el abuelo de Up! Abuelo, por favor Oye, de hecho es su vecindad ¡Ay, me agarró! Pero se ve muy, muy tranquilito el abuelo, eh La Andisita me agarró No puede ser, leancito ¿Y ahora qué pasó? Tienes que picarme el botón otra vez A ver, ahí voy, ahí voy No, 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 olvídalo Ahí está, ahí está O sea, el abuelo no se ve que sea malvado para nada No, se ve lindo, ¿no? Se ve Abuelito Bueno, se ve muy serio el abuelo Abuelito ¿Por qué me tratas de ir? Pero no se ve malvado No se ve malvado para nada el abuelo Abuelo, toma Ya casi lo vences Ya casi lo vences, Anisita Así le queda un cuarto de vida ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¿Lo vamos a vencir, Anisita? Ya vencí al abuelo, leancito Ay, se lo chupó la tierra Chicos, ya antes de que se lo olvide Le voy a mandar un saludo gigante A Gabriela Alonso Emiliano Javier Alejandro Luz Alexa Y Emma Araya Por cierto, Emma Araya Muchas gracias por ese dibujito tan bonito Chicos, no olviden suscribirse Y dejar su like Porque ya se olvidó como era Nos vemos hasta la próxima ¡Ale, suérense! Anisita, ya sigue Ya me trabé ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, Anisita Sube la escalera, Anisita Leancito hizo como que Le dio cortocircuito A Leancito No puedo pasar Sí, la verdad que sí Mira, podemos ver todo desde acá Me encanta la tirolesa A ver, un, dos, sí Tres ¡Uy, ala, qué rápido! Sí, este aquí sí fue muy rápido Eso fue extremadamente rápido ¡Oh, lo hemos logrado, Anisita! Lo hemos logrado Y me dieron un brinca-brinca, mira Mira, oye, sí, a ver, a ver, a ver Ya me lo quitaron No, es para, es para Ay, sí es cierto Nada más fue como de A ver, pruébalo un poquito y ya Ah, mira, pero aquí lo puedes tener Pero yo creo que vámonos al siguiente nivel, Anisita Leancito, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Pues es que ahora estamos con la esposa del abuelo ¡No puede ser Grumpy Gren! Grumpy Gren es la esposa del abuelo Grumpy Gren Mi abuelita que me ha acompañado desde los principios Desde los principios del canal, ¿verdad? Los principios del canal Vamos a agarrar las galletas Y ya vimos que no le gusta ¡No, abuela! Ya ni te asusta, abuela, ya te lo sabe Ya ni me asusta ¡Abuela, abuela, déjame paz, abuela! Uy, hasta traen el mismo Este, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¡Ah, sí! El bastón, ¿no? Ajá, el mismo bastón Ella tiene un bastón y el abuelo El abuelo tiene un bastón y está en la andadera No pude agarrar las galletas ¿Cómo? No Digo, la llave Sí, es cierto Tampoco agarré la llave Se me olvidaba que tenía que agarrar la llave ¿Cómo se agarra? Ahí voy, nada más Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí viene la abuela Está arriba, ¿verdad? Sí, está arriba Oh, oh, estoy atorado con la abuela ¡Con permiso! Ah, que me atrapó Oye, la abuela tiene barba La abuela tiene barba, pero poquito Ah, ya me atoré ¿Ya? ¿Dónde estás? Eh, subiendo Ah, ya te vi ¿Estás volando? No ¡Hala, qué tramposa eres! ¡No manches! ¡Ay, qué chido! Me atoro, eh, me atoro No creas que no Está difícil, está difícil Yo ya me vine para acá Está difícil manejar esto, ¿saben qué? Me voy abajo ¿Qué, qué, qué? Ahí está la abuela Ahí viene para abajo No me puedo atrapar aquí ¡Ay, se me puede atrapar aquí! Ya estoy aquí con mi amiga Anis Perdón ¡Anis! Me estresa que le digas Anis ¿Por qué? Pues no sé Le iba a decir Nanis ahorita Nanis La, la Anirider Anirider ¡Anisita! ¡Vámonos! ¡Ahí voy! ¡Ahí va! ¡Ay, mira! Este cuerpo es nuevo Hola, buenas tardes A ver, a ver si me encuentras ¿Dónde está Leoncito? Así me viste ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué falsa eres, eh! ¡Oh, my God! ¡Ah! Casi me tiras Perdóname, Leoncito Perdóname No, de hecho creo que eso no es nuevo No, sí, ya los recordé Ya estaban ahí antes Sí, recuerdo estos Estos Los maniquíes Esos maniquíes ¡Vamos, vamos, vamos! No puedo, Anisita Ya, ya, estoy jugando como ese teclado Oh, ¿tú? ¿Yo? Imposible Vamos, Anisita Tenemos que hacerlo súper rápido ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Qué tanto? Muy rápido Rápidísimo,ísimo,ísimo Ahí viene la abuela ¡No, no pude! Anisita, perdón ¿Qué hiciste? Piqué el alambre ¿Qué hiciste? Piqué el alambre ¿Picaste el alambre? Sí Ah, el alambre ¡Ah! ¿En este lado qué hay? Está todo oscuro y sale la abuela, ¿verdad? Sí Hola, abuelita Give me the cookies back Oh, hey, you ¿Dónde estás, Leancito? En la tumba ¿Ya tan rápido? Sí, ¿tú? Ah, bueno, ahí voy contigo ¡Ah, es que estás en helicóptero, tramposita! No, tramposita Y esta vez, pues tú fuiste primero que yo ¡Hala, eres muy tranzas! No, tú eres el tranzas A ver Ahí viene Anis Ahí viene Anis ¿Qué será esto? A ver, ¿puedo probar con esto? ¿Puedo probarte? A ver Pruébalo con Anis mejor, Anisita ¡No, pobrecita! Sí, Anisita Tengo que picar el botón para subirme Vamos, vamos, vamos Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de Andy ¡Oh! Oye, no Bueno, está bien Yo me relajo Tú te relajas Tú me llevas Tranquilito Vámonos, Ani Vente, vente Vámonos ¿A también te la pude llevar a ella? Sí A ver ¡Ay, ya me atoré! Mínimo, ¿puedo saludar? ¡Ya me atoré! Ah, no, ahí estoy, ahí estoy ¿Y luego si me comemos algo? A ver, no Yo tengo que sacarlos No te buggeaste, ¿verdad? Ok, vámonos Perfecto Bueno, sí me buggeé un poquito ¿Sí? Mira, parece que estoy caminando Mira Ah, sí, es cierto Y Anis también, Anis Parece que va arrastrándose Perdón, van a tener que darse un poñoñón Porque yo No, yo soy bárbaro Los acabo de romper Pero un poquito Yo así me lo paso, Anisita Un poquito, nada más A ver A ver Pero más grande también ¡A la mecha, Anisita! No, espérate, espérate, no ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! Espera, ya me atoré No puedo ¿Ya viste mi cabeza? Sí, pero yo Ya no puedo dejar de ser un robot Pero ¿por qué tengo una cabeza de... Mira, soy un robot volador ¡Aaah! 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 Oye, ¿por qué tengo una cabeza de calaca? No sé por qué tienes una cabeza de calaca Eso es lo más raro que me ha pasado Yo creo que Anis está confundida también A ver Es que Fíjate que Oye, sí, ¿eh? ¡Qué extraño! ¿What? Es que le disparaste a la cabeza y me la puso ¿En serio? Sí, sí Oye, ¿qué? Y tú no tienes cara ¡Aaah! ¡No pones! No tienes cabeza Chicos, ¿qué pasó? ¡Estoy muy extraño! ¡Qué buena! No manches Chicos, no puedo creerlo ¡A la mesa! ¿Y aquí qué? ¿Para dónde voy? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No puede ser! A ver, a ver A ver si ahorita aparece No, es para acá Mi cabeza ¡Ay, ya apareció mi cabeza! Ya apareció mi cabeza Necesita, ¿para dónde debo ir? Ir hacia la derecha ¡Ay, ya, ya! Estoy aquí No puede ser, chicos Ya apareció mi cabeza ¿Ya? Sí La verdad es que Yo sigo teniendo la cabeza de calaca Me dio, me dio miedo, ¿eh? Ay, me caí Estuvo tenebroso eso Ahí voy, Lamsito Ahí voy Ven, tenesita Estoy más rápido también, creo ¿Eh? Creo que también soy más rápido A ver ¿Tu cabeza? Hola ¿Estás muy chiquito? Es que me hiciste chiquito Ven, te necesito Ahora chiquiríame Porque no me acuerdo ¿Por qué? ¡Mira! ¡Mira mi cabezota! ¡No! ¡No voy a poder escapar de ahí! ¡No, no puedo! ¡Hala! No se vale O sea, no puedo Es mucho más rápida que yo ¡Perdóname, Lamsito! ¡Ay, yo quería mi cabeza de calaca! ¡Ay, perdón! Sí, pues me atrapó Porque me hiciste chiquitito ¡No, perdóname! ¡No manches, Andisita! ¡No, perdón! Bueno, ya ni modo Ya ni modo ¿Ahora qué hay que hacer? Pues tratar de no caer más aquí A ver Chúpame y llévame, órale Voy, 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 voy Vete, vete, vete ¡No! Ya mejor me voy, Andisita ¡No! Déjame, déjame ¿Te dejo? Déjame succionarte con la aspiradora Por acá te dejo, vente ¿Dónde estás? Acá, en el final Ok ¡Alas! Esto siempre ha estado difícil ¡Vuela, vuela! ¿Tienes láser? ¡Oh! Tengo ¿Tienes un jetpack? Tengo un jetpack Úsalo, vente ¡Miu, miu, 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 miu A la mecha, no, pues sí ¡Miu, miu, 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 miu! Buenas tardes Amigo y amiga Qué épico Unas carreritas A ver, tú Pero me atoro, ¿eh? No creas que no Me atoro, me atoro ¿Ah, sí? Ahí está ¡Oye, te llevo en el helicóptero! A ver, a ver, a ver ¿Lo llevo? ¿Lo puedo llevar? ¿Cómo me subo? Así nomás ¡Anny, súbete! ¡Anny, súbete, Anny! ¡Anny, Anny! No se puede bajar de ahí, creo No Dale, llévame Que se caiga, que se caiga Andicito, me puso Ahí está, ahí está, ahí está ¡Anny, ven, 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 ven! ¡Ahí está! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Niu! ¿Pero por qué se atora? Si estás medio atorado Sí, verdad, se ve medio Usa el atajo, usa el atajo ¿El atajo? Oye, pero no gira el hélice Ah, no, ya, ¿tú es así? Sí Mi pantalla no gira Ah, es que estás igual como medio bugueado De hecho, estoy corriendo, ¿no? Sí, estás corriendo Es que como me chupaste Por favor, permanezcan en sus asientos Hasta que el botón de... Encendido ¿De qué? No, no, no sé qué decir Sí, hasta que el botón de encendido se prenda Hasta que el botón de encendido se apague Permanezcan... A ver, ya me bajé, Andicita Permanezcan en sus asientos Vámonos Hay un poco de turbulencia en las siguientes 24 horas ¿Por qué caminas así? ¿Así cómo? Raro ¿Yo camino raro? Sí, mira A ver, a ver Caminas como raro, no sé No, camino perfectamente Andicita, llévame Camino como modelo Como modelo Como modelo Modelo, modelo Aquí no hay lugar secreto, ¿verdad? No, aquí no hay lugar secreto Vamos, vamos, chicos Vamos, vamos A chiquito A chiquito le amas A chiquitito Así somos en la vida real Así, ¿verdad? Ay, Andicita Oh, ya tenemos que vencer a la superabuela La superabuela Oh, pero con la cookie zucca, ¿verdad? La cookie zucca Vamos, vamos, chicos Vamos, sí podemos, ¿eh? Sí podemos ¿Abuela? ¿Dónde está, abuela? Abuela, por favor Abuelonga Ahí está la abuela ¿Dónde? Toma, abuela Ahí la vi Toma, abuela Toma, abuela No tengo buena puntería porque estoy chiquito ¿En serio? Y el cuerpo se ve como deforme, sí Vamos Ay, vienen muchas abuelas No quiero tener muchas abuelas Ala, pero se me atojaron unas chiquis Ala, ¿sabes de qué? De Costco, ¿no? ¿Me compras unas chiquis? Sí Gracias Quiero unas chiquis, chicos Unas chiquis con lechita Uh, rico, ¿eh? Riquísimo, la verdad A mí se me atojaron unas del Costco Ay, unas Me falta ¡Listo, Andicita! Le he vencido ¿Tú también? Sí, yo también A ver, vamos a la arriba Llévame en el chopper o algo, ¿no? ¿Por qué estás verde? ¿Por qué estoy verde? Este poder nunca ha funcionado, Leomcito No, ya no me puedo mover No, bueno, pues nos vemos hasta la próxima No, no, espera Ya voy, ya voy a hacer ¿Ya? Mira, ¿qué dice? Mañana ¿Qué es eso? Mañana Sí, dice ¿El tuyo qué dicen? No hay mañana En este, mira Estoy verde Oye, sí, es cierto Estoy verde ¿Qué dicen el tuyo? ¿Dónde? Ah, morning Ah, sí, de mañana Ah, es para cambiar el escenario A ver Se hace más claro ¡Oh, se hace de día! Y así Oye, qué genial Y mira, tengo un carrito ¿Me puedo hacer, Barry? Un carritito Vamos a comer una de... Ok Bueno, pues chicos Oye, espera ¿Puedo hacerme invisible? ¿No puedo hacerme invisible? Ah Bueno chicos Muchos gracias por ver este video Nos vemos hasta la próxima Chau, chau Chicos, en este video Vamos a reaccionar a Andycita Con Andycita ¡Hole! Así que bueno Vamos a empezar Chicos, vamos a comprar Los poderes Del lobby de Grumpy Gren ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos a comprar 250 Robux ¡Ah! Ok, vamos a comprarlo ¡Ah! ¡Ya lo tenemos! ¿Cuánto es el total? Chicos, ya compramos Ocho poderes Chicos Tenemos ocho poderes Aquí abajo Así que vamos a usarlos ¡Tengo tantos robots! Chicos Tenemos este jet ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué? ¡Qué épico! ¿Cómo me manejo hacia allá? A ver ¡Ay, no! Eres mala manejando Está muy difícil Ese se maneja raro ¡Uy, mira la luna! No, Andy A ver, a ver Tranquila, Andy Tranquila ¿Qué poderes son? A ver Lleguemos a la parte del jardincito Vamos a usarlo Miren, ¿qué más tenemos? Tenemos un helicóptero por aquí Sí Sí, sí, sí No puede ser, chicos No puede ser, chicos No puede ser Voy volando Agarramos al amigo Amigo, ven Amigo, súbete Amigo Súbete, amigo ¿Y el amigo? Ya se fue el amigo No sé, quiso subir conmigo ¿Por qué no quiso venir conmigo el amigo? Chale Se pasa el amigo, ¿eh? No, a ver A ver, a ver, a ver Está bugueado, ¿no? No está bien optimizado Vamos a buscarlo ¿Por qué? Se maneja raro ¿Por qué vino? ¿Por qué se salió? Yo lo iba a llevar a pasear Ya sé qué vamos a hacer, chicos Esto ¿Qué es eso? Vean ¿Qué es eso? No me digas ¡Lo atrapé! ¡Lo atrapé, chicos! ¡Lo atrapé! ¿Podemos atrapar a más? ¡Los atrapé! Chicos, estoy atrapando a todos Chicos, estoy atrapando a todos Y los pobrecitos no pueden No pueden hacer nada ¡No manches! Dios mío, chicos A ver, creo que los voy a dejar salir Perdón, discúlpenme Disculpenme, discúlpenme Me robó a la edad Chicos, los hice chiquitos A ver A ver, a ver, a ver Ahí viene Ahí viene Crumpy Grin Vamos a usar esto A ver si de casualidad Podemos atraparla ¡No! ¡No se puede! No, pero me va a alcanzar Me va a alcanzar, me va a alcanzar A ver, abuelita ¡No, no! Creo que no puedo atraparla a ella A ver ¿Y si le convierte en un robot gigante? ¡Es un robot! Chicos, vean esto Es una máquina de destrucción Nunca había visto esto antes ¡No, abuela! ¡Poche! ¡Le hago poche! ¡No, me va a atrapar la abuela! A ver, a ver Vamos a irnos de la abuela Vamos a agarrar la llave Ya tenemos la llave, chicos Ya tenemos la llave ¿Ahí le puedo dar ahí? No, no, no Vamos a correr A alejarnos de la abuela, ¿ok? Vamos, vamos Soy un robotsito muy chiquito ¿Te das cuenta? No, no, chicos No, no, no A ver, ahí viene la abuelita Ahí viene la abuelita Y no me atrapa Creo que es la abuelita No me atrapa Más chiquito que la abuela Ok A ver, chicos A ver, necesito quitarme Mi super traje No le hice nada a la abuela Un pape para Andy Vamos a quitarnos Mi super traje de robot Creo que no Y la abuela se quedó durmiendo por ahí Mi abuelita No creo que regrese a Abuelita A abuela Está durmiendo Está durmiendo Oye Está durmiendo Ah, pensé que era otra amiguita Pero no pude Ay, ay, ay Amiga, me espantas Se parece a ti, ¿verdad? Pues tienes mis orejas Te acabo de atrapar Y la atrapé Pero no puedo atrapar a la abuela A la abuela sí que no la puedo atrapar, chicos No puedo atrapar a la abuela A ver, ay, ay, no No, no, el helicóptero ahorita no Vamos en busca de A ver qué más podemos atrapar Con la aspiradora Pero bueno, solo afuera, ¿no? Es que lo puedes usar donde sea Vamos, vamos, vamos Sin caernos, ¿eh? Pero que sea útil Pero si nos caemos ya sabemos Que podemos levantarnos Cuando te es útil un robot gigante Muy fácil y muy rápido A ver, o podemos volar Porque también podemos volar, ¿no? Imagínate ¡Ah! No, me caí A ver, más fácil Ah, mira No puede ser Yo me voy para arriba Buenas tardes Yo me voy ¡Ah! Ok Y me volví a caer Y caí Estaba toda Toda tiesa ahí cayendo Es que está difícil Chicos ¡Ve lo que te digo! Acabo De De volar Fuera del mapa Vean nada más Estoy volando Afuera del mapa Rompí el mapa No puede ser A ver, tengo que darme Un zape Órale, Sandy Y miren Me quedé pelona Pero un poquito Nada más Un poquito Nada más A ver, vamos en busca De amiguitos Para que podamos Ya te quise cinco veces De mi calera Es que estamos de fe Tengo un láser Que los hace muy chiquitos Así que ahorita vamos a encontrar Alguien Para hacerlos chiquitos ¿Vale? Los hace chiquitos en la cocina Pero vamos a tener pruebo Con estas trampas O sea, pero cuando los jalaste, ¿no? Porque ya saben que La abuelita como que Creo que hay algo Que los hace chiquitos Y chicos Antes que se me olvide Le mando un saludo gigante A Catherine Isabela Jesús Suemi Mónica Alexa Nathaniel Y Dana Muchísimas gracias chicos Por ver mis videos Y chicos Recuerden que pueden darle like Suscribirse Y activar la campanita Para que YouTube Les avise Cuando yo subo un video Y si hacen eso ¿Saben qué? Me pone muy feliz ¿Qué puede ser? Ya tenemos a la abuela aquí Ya tenemos a la abuela aquí Me pone muy feliz ¿Será que puedo hacerla chiquita a ella? No creo, ¿verdad? Ay no Creo que no pude Creo que eso es para hacerla chiquita Pero no pude No, la abuela me está Creo que eso es lo que te hace chiquito ¿Ah sí? A ver Ay me atrapó O sea tienes ocho poderes Y te atrapa No puede volar tan rápido Es que es inmortal Ahora sí Ahora sí chicos Miren No se puede ¿Te imaginas que volaba? Por ahí debe Ahí está Ahí está la abuela Ahí está la abuela Me la llevo en el helicóptero La abuelita No puede ser Bueno pero estuvimos a Nada de que no me atrapara Miren Ahí está Ahí está Ahí está La abuela no me atrapa Ay la abuelita Ay no me atrapa Es otra Es otra Uy está muy arriba ¿Saben qué? Voy a volar Miren Ahí Una, dos y caigo Caigo en la abuela Casi me atrapa la abuela Se queda durmiendo ahí chicos Se queda durmiendo ahí Vamos a buscar a alguien Ahí hay uno No Ahí hay uno A ver No amigo No el amigo se cayó ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí arriba No Tenemos que correr hacia él No ¿Cuál correr? Tienes un crack Me usa el dos Este para que Chicos Creo que A ver a ver a ver No Todavía no estamos listos Para ese Para hacer zombies Vamos a ver ¿Al su poder? Porque Es el verde A ver ¿Qué hace? Sí Tengo un poder Pues supuestamente Te muerdes a alguien Y lo conviertes en zombie También Creo que puedo Pero Ya verás Hacer a mis otros Ya veré Oh my god Papus Esto va a ser Pero apenas lo vamos A intentar Así que Quédese Vamos a También voy a hacer un video Usando los poderes Contigo Vamos a buscar a alguien Para hacerlo chiquito Te voy a hacer zombie Que según yo Esta podemos hacerlo Chiquito ¿Qué me ibas a decir? Andisito Ah Andisito ¿Qué pensaste? El amigo ya se adelantó ¿Puedo usar esta? Miren A ver Vamos a ir hacia arriba ¡Ah! No puede ser Es que ve Chicos No puede ser No tenía que venir acá A ver A ver Creo que Puedo bajar aquí Puedo bajar aquí Ahí está la abuela Chicos Ahí está la abuela Durmiendo Dime que también A ver A ver A ver Vamos a ir en el helicóptero Aterrizando No manches Está durmiendo la abuela A ver Una dos Está durmiendo la abuela Ok Bueno Ni modo Tuvimos que regresarnos Porque me fui del mapa Tiene sueño profundo la abuela Me salí del mapa Así que Tenemos que seguir En busca De nuestro amigo Y el siete Quieres ver Siete y siete Ah bueno Esto también Quiero ver como funciona Súbete por favor Necesito Están muy épicos Los poderes Creo que están mejores Que los de Barry ¿No? Hacia alguien Están muy épicos Por favor Ayúdenme Pero los de Barry Se juegan mejor A ver A ver Amigo ¿Será que intentamos Otra vez Sí Ahí no me bugueo Eso sí A ver ¿Y qué hace esta? Esta creo que lanza Están lanzando Lanzayamas Son lanzayamas ¿Cómo puede ser? A ver ¿Y les puede hacer daño A los demás? Sí Súbete Ah, qué molesto Hacer jugar contigo ¿No? Sí Están mucho alquesta Nisita Eso no se hace No, no, no Me voy a salir del mapa Es para que ustedes se diviertan Me voy a salir del mapa Ok No, ya no veo a nadie más Ahorita vamos a buscar a alguien más Ahorita vamos a buscar a alguien más A ver, a ver Yo sé que alguien viene por allá atrás ¿Por aquí? Aquí hay zombies ¿Ah, vienen los niños, no? ¿Qué pasa si... Los niños zombies Los niños zombies Con el lanzafuego A ver A ver No, no, no Espérate No le he dado No, no, no No puedo acomodar No, me atrapó el zombie No puedo acomodarme A ver, otra vez En serio, que tengas ocho Puedes llegar a niños zombies La abuela pues todavía, ¿no? Pero los niños zombies A ver No puedo No, no Es que no les puede hacer nada Corre, corre, corre Antes de que... ¡Ay! Me espantó Me espantó, chicos Me espantó No puede ser A ver, vamos a correr Vale, ya me dieron ganas de jugar a la abuela Vamos a correr Vamos a correr Que ahí viene Ahí viene, ahí viene Y ahí viene una niña para allá Ok Vienen tres atrás de mí Ahí vienen Ahí vienen todos atrás de mí Vienen tres atrás de mí Ok, ok Ok, aquí Ok A ver, ¿saben qué? Voy a usar esta ¿La puedo usar? ¡Ah! ¡No, me caí! Apuérate Apuérate Que ahí vienen los zombies Me está acabando Ok, ok, ok ¿Por qué escalas así? Ok, a ver Es que lo viene raro, ¿no? Vamos a usar el este Porque ahí viene la abuelita Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Sabes qué parece? Pareciera que estás aprendiendo a usar el jet Para que la vida real ¿Sabes? Abuelita Ay, no me alcanza ¡No! Me fui hacia abajo A ver Ahora sí A darle click No te voy a Regresar tus galletas No Por eso te digo Que está difícil No, abuelita No, era broma Era broma Era broma ¿Sabes qué lo hice hacer? La abuela es inmune al ¿Te imaginas? Al juego ¿Qué habrá hacer en la casa de la abuela? Es inmune al juego A ver, vamos a abrir Es secreto secretoso Aquí hay alguien ¿Lo intentamos? Chicos No Míralo Creo que no se dio cuenta Se quedó como de Perdón, eh Amigo Todo se hizo grande ¿Aspiro con la aspiradora? ¿Por qué? No No lo puede aspirar Está muy chiquitito Está muy chiquito Que no le llegue Exacto Está muy chiquito Que no lo agarro No, se cayó Se cayó Pero ¿Cuándo regresa a la normalidad? Y aparte rápido, ¿verdad? No, creo que no ¿Cuándo regresa a la normalidad? Oh, sí, parece Lo atrapé Ah, no, sí, lo atrapé Sí, lo atrapé ¿Lo puede sacar? Lo atrapé Amigo, perdóname Perdón Vámonos Yo te guío Yo te guío Yo te voy a Vamos a llevarlo A escoltar ¡No! ¡Me caí! Ay, pero lo sigo Teniendo aquí Pobrecito Yo te voy a escoltar Hasta la salida A ver, ¿por dónde nos vamos? ¿Por dónde nos vamos? Lo voy a dejar aquí Ok, amigo Puedes continuar tu camino Puedes continuar Pero ¿será que lo hacemos chiquito? Lo hacemos chiquito, ¿no? A ver No, no podemos hacerlo chiquito A ver, a ver Ya dije Ya, disparame Hazme chiquito Sí, sí, sí Ok Creo que va a regresar Va a regresar hacia acá El amigo Amigo Ahí viene, ahí viene Ok Creo que hicimos Que mi amigo Se pusiera todo loco Así que vámonos Vámonos Antes de que nos ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Es un niño Sí Caigamos mal ¿No? Yo no quiero caerle mal ¿Hero? A ver Estas son las carreritas Son las carreritas Y hay alguien para allá Creo que no Pero yo no necesito No, no me acuerdo No sé qué usé Chicos Porque vean Yo tengo el super jet Va más rápido que un carro Deberíamos hacer unas carreras Abajo Tú con el helicóptero Y yo con el carro Tú con el este y yo con el carro ¿Qué será más rápido chicos? Díganlo en los comentarios Vámonos ¿Tú qué opinas si está más rápido? Hola abuelito Abuelito Más rápido el jetpack Más fácil el coche Se pone loca Ah, ok La abuela se pone loca A ver si vos Vámonos Miren Miren qué bonita me veo Vámonos 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 Puedes tomar atajos Esto debe estar bueno Hasta para romper el récord Hola Sí Pero sería ser trampa Amigo Eso sí Amigo Había alguien aquí Había alguien aquí Trampa Ya sé Ahora sí vamos a intentar Convertirnos en zombie ¿Será que podemos? Lento y tú como si nada Adiós 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 Sí es cierto ¿Por qué hay alguien? ¿Qué me pasó? Chicos me atoré Vean ¿Qué me pasó? Estoy como volando Estoy volando Parezco una mantis Tenemos que darnos un zape chicos A ver Parezco una mantis religiosa Se mueven las patitas Se me cae el cabello Me quedo pelona Pero no importa Me veo cool ¿Verdad? ¡No! No es en serio ¿Me regresaron? ¿Y si lo hago chiquito? Tal vez porque Llegué con jetpack A ver Vámonos ¡Ay no! Eso es lo que no quería Salirme de Yo ya estaba harta A ver Vamos a volver ¿Puedo volver a entrar? No ¿Cómo es que hay cielo y todo? Mamá por favor Déjame volver a entrar Yo soy buena niña Yo soy buena niña No puede entrar No puedo Ay Anitta Pobrecita Tengo que ponerme pelona Ahí va Andi toda triste Y allá va cayendo Mi super ¿Cómo se llama? Jetpack Mi Jetpack A ver Vámonos Pero creo que no te da el checkpoint Vámonos ¡Miren! Le gané al amigo Le gané al amigo Le gané al amigo Vamos 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 a esperarlo acá Y a convertirlo en zombie ¿Vale? Porque en algún momento Tiene que pasar esto Así que Vamos a esperarlo A ver Vamos Mira Vamos Te puedes llevar a alguien Vamos a cortar el paso Vámonos hacia acá No, creo que no A ver Sería genial, ¿no? Sí Es un ride a la gente ¿Quieres volar? Volemos No La mantis Andy modo mantis Ahora sí, mantis Ah, es cierto ¿Por qué es verdad? A ver Hola Ah, ¿lo pasaste? Sí Y las pelotas Ay, las pelotas de estambre Están muy rápidas, ¿no? Están muy rápidas Las pelotitas de estambre Sí, es estambre Tiene una verde Vamos Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre No creo Ok, vamos a esperar a la siguiente Y nos vamos ahorita a correr Después de que se estiró Puedes aventar o algo así Corre, corre, corre Creo que nada más Quitándote el poder Ok, ok Un pedacito para correr Nada más así No me digas que la vas a quemar Soy un zombie volador ahora, chicos ¿Un zombie volador? Un zombie volador ¿En serio? Soy un zombie volador Y puedo usar este ¿La vas a mordir? ¿Puedo usar el helicóptero como un zombie? Me pregúntame Vean, chicos, estoy verde Si no vienen a mí Dime qué pasa ¿Qué pasó? Ok Y... No, vean Otra vez Es que me bugueo Están raros los poderes Pero es que no los veo, miren No lo había notado O sea, no salieron las abuelas Cuando debían haber salido, ¿no? Tienes que agarrar la kukizuka Para que salgan las abuelas Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo El que no ha jugado Abuela, abuela No, ay A ver Amigo Uno que respira Grumpy Grand Ahí viene, mira A ver, vamos a ver si lo puede lograr Porque no ha podido pasar esta parte Vamos, amigo, por favor Pobrecito Pobrecito Ahí va, ahí va, ahí va Lo está haciendo bien, ¿eh? Lo está haciendo bien Lo está haciendo bien Por favor, pasa Ay, pensé que iba a caerse Amigo Ya casi, ya casi Ya casi, ya casi Vamos a esperarlo Para morderlo Amigo Ay, 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 ay ¡No! ¡Se cayó! Chicos, me dijeron al principio Porque quería intentarlo del zombie Pero es que la verdad No sé por qué No me está dejando morder a nadie O sea, solamente yo me convierto en zombie Pero no puedo morder absolutamente a nadie ¿Cómo sabes que pueden morder a nadie? Porque en los poderes ahí decía Muerde a los otros jugadores Y conviértelos en zombie Pero jamás pude convertirlos en zombie ¿Qué pasa? Pero Están ardiendo, chicos Están ardiendo Perdón, amigos Pero mira, los voy quemando Pero poquito Poquito, ¿verdad? Poquito, poquito Fuera de mi casa Fuera de mi casa Ay, no Rose Pobrecita Como que no sabía Qué es lo que estaba pasando Adiós 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 ¿La hice chiquita? Creo que no la hice chiquita, ¿no? Creo que no la hice chiquita Y otras de ellas ¡Toma! No la puedo hacer chiquita No sé A ver Ven para acá Ven para acá No puede ser chiquita No la puedes hacer chiquita ¿Y primero te sigue la abuela? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenemos a un Barry? ¿What? Barry se acaba Ah, sí Ah, sí Pues mira Barry Poche, poche, poche Mírame Barry Le hicimos daño a nuestra amiga Creo que a Barry no le podemos hacer nada ¿Pero qué hace Barry aquí? Está dando vueltas como loco Puchi Barry Han pasado muchas cosas No, Barry se nos fue chiquita ¿Por qué está Barry ahí? No, me lo explico ¿Puede ser un jugador? Fue Sí A ver Ah, bueno ¿Y esta amiga qué hace? Oh, se fue la amiga Dice No, Andy, por favor No me moleste ¿Y a él qué le vamos a hacer? 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 ¿Por qué no se pasa? ¿Por qué no se pasa? ¿Por qué no se pasa? Ahora Está más chiquito Tiene una cabezota Sí Creo que no puedo quemarlos No puedo quemarlos Porque están muy abajo ¿Regresó? Están muy abajo Era la amiga Esa es la que se fue Y abajo, así que Mira, ahí sí Ay, perdón, eh Perdón, perdón, amigos Perdón, disculpen Y ese es el respawn Todos los que entran Están ahí Adiós, amigos Disculpen Solo estoy Solo debo molestar un poquito No Ahora vamos a hacer los chiquitos A todos Chiquito Son chiquitos Son chiquitos Son chiquitos Y ahora vamos a aspirarlos Ay, no Lo aspiramos a él ¿El pelón? ¿El otro? No puede ser El calvo Aquí está, aquí está, aquí está O sea, me los imagino en su casa así Yo los atrapé Sí, ¿verdad? ¿A qué hora me suelta? Vamos a llevarlos con la abuela Para que Para que Ay, ya mataré Ya mataré Amigos, ya mataré Corran y sean felices Corran y sean felices ¡Huyan de mí! No es cierto Los va a agarrar una vez ¡Huyan de mí! Soy mala ¿Dónde estás, amigo? No, ya me voy Me voy a atorar Me voy a atorar No lo puedo agarrar Oh Ya los atrapé, chicos Pero me atoro, eh La verdad es que me atoro Están medio raros Estos poderes Voy a derribar Voy a derribar a la abuelita Pero Sí, ¿verdad? Ah, te imaginas Tenía 100.000 A ver La abuela ¿Y mi kukizuka? Ah, es que estoy No, chicos ¿Y ahora no le puedo decir nada? Vámonos Vámonos No, no, no Hay muchas abuelas Hay muchas abuelas Chicos, vean Hay muchas abuelas Parecen hormigas Chicos Nada, no puede ser Chicos, chicos Hay muchas abuelas Chicos, ¿qué está pasando? No, pero sí me están comiendo, ¿verdad? No Una vez que me baje Me van a atrapar ¿Pero no les puedes dar? Ok, a ver No, no les pude dar ¡Fuera! 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 Como que apunta al piso o algo Y cosquillas a las abuelas Es cierto, ¿verdad? No estoy haciendo nada a las abuelas, chicos ¿Ese mouse es mío o es el video? ¿Sabe qué? Es el del video Yo me voy Yo me voy Miren, aquí estamos En la parte de los ganadores Aquí estamos En la parte de los ganadores No No acabas Así es cierto ¡No! Ahí siguen las abuelas ¡No! Me atraparon Todas las abuelas Me comieron Me hicieron picadillo Todas las abuelas me atraparon ¿Y ven? ¡No! ¿What? ¿Pero qué pasó? Están Son 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 gimnastas Son gimnastas Ahora las abuelas Sí, qué raro Me voy con ellas ¡Vamos a hacer una fiesta de abuelas! ¡Miren! ¡La pirámide! Son gimnastas Sí, ya está Ya sé, ya sé Vamos a quedarnos aquí A ver No No, 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 no Hola abuelitas ¿Cómo están? Hay una fiesta de abuelas, chicos ¿Quieren venir a la fiesta de abuelas? Vamos a hacer muchas O sea que rompiste el récord Venciste a las abuelas Y vencer a las abuelas Chicos Y nos vemos hasta la próxima ¡Chau, chau! Chicos Muchísimas gracias por ver este video Nos vemos hasta la próxima ¡Chau, chau!